El alcalde de Pueblo Bello, Danilo Duque Barón, anunció que dio positivo para COVID-19. El mandatario anunció que se encuentra estable, asintomático y aislado en su residencia. Hola, soy Danilo Duque Barón, el alcalde del municipio de Pueblo Bello, Cesar. El día 15 de julio decidí viajar a la ciudad de Bucaramanga para practicarme una cirugía de columna, la cual resultó ser todo un éxito. Debo darle gracias a Dios porque todo resultó muy bien después de la cirugía. Regresé el día de ayer a la ciudad de Valledupar, donde me encuentro actualmente, y me practiqué la prueba COVID-19. Resulté positivo COVID-19, paciente asintomático. Debo manifestarle a toda la opinión pública que me siento bien de salud, no siento ningún problema de tipo respiratorio. Sin embargo, como lo manda el protocolo, debo estar aislado durante unos días, mientras salgo de este proceso COVID-19. A todos los amigos del municipio de Pueblo Bello, les mando un fuerte abrazo. Quiero estar de vuelta muy pronto y aspiro estar en la oración de cada uno de ustedes. Es de anotar que cinco alcaldes del Departamento del Cesar, el de La Paz, Chimichagua, San Martín, González y ahora Pueblo Bello, han contraído la enfermedad.